Rojo ha dado una buena mano, sacando una buena bocha de cabeza, para que corra, para que ensaye el contragolpe. Emanuel Pajón juega para Patricio Scott, viene Scott, ¿qué hará Scott? La pide a Rúa, sigue Scott, sigue Scott, solta la pelota allí para Pajón, otra vez para Scott, ¿está habilitado? ¡Gol! ...realmente muy buenas. Rebote, al final le regala el contragolpe a Unión, ahí está Unión, vamos a ver si sale de la miseria para meter esta pelota, está habilitado, ahí está Scott, 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 Scott. ¡Es corremata! ¡Gol! ¡Vamos! El complemento arranca, ya pitó el árbitro del partido. Ya están jugando aquí en la cancha del Club Atlético Unión el segundo tiempo. La idea es, o seguramente será, eso es lo que le dijo el técnico en vestuario, eso imagino que le puede haber dicho... Para que viene Scott, viene Scott, 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 desde atrás es para Marilla. ...eso, la posibilidad de tener proyección por los laterales, o en este caso por el lateral izquierdo, por donde había jugado el Cata Díaz. Arrúa que lanza, va buscando a Scott, ahí está Scott, no puede pararlo Córdoba. Scott en el área, Scott para cerrar la jugada, ahí está Scott, Scott... ...como volante recuperativo. Maxi Sola, para hacer este lateral. Se retrasa en algún momento un poquito más, tanto Soldano como Scott para colaborar. Me gusta esta de Pajón, mejor de Scott, viene Scott, Scott para el primero, soltó la pelota en el centro del área. ...no pudo... Al campo de juego, al lateral para Unión. Sola. Soldano. Corre para buscar allí. Viene el primero, señores, está el primero para Unión, le remate, gol. Gol, gol, Scott, gol, de Unión, de Unión, señoras y señores, exquisito contragolpe de Patricio Scott. Ahora sí, picó, ganó, quedó de cara, al arco, la depositó sobre el caño izquierdo del arquero, número uno, Gastón. De Unión frente Atlético Uruguay. Dupla de laburo de Concordia, ¿no? El profe y el técnico. Exactamente. Atención, viene el remate cruzado. Gol, gol. Gol, 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 de Unión, sí, apareció el burro. ...menomenal el corte del hombre de Unión, se venía a la carga barraca. Gran trabajo de Gonzalo Chardale. Atención, Carrizo, Carrizo enorme, estupendo. Vamos a ver. Vos querés que yo me enganche... intentando, viene, viene el beberote, viene el sapo, el sapo, el sapo, el sapo. Ahí está Escote, 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 Escote. Gol, 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 gol. Unión, sí, burrito otra vez Pero todo es del Batracio, todo es del sapo Que fue hacia adentro, sí Para depositarle la pelota allí, toma Toma y a cero Estamos en una jaula Ojalá pronto podamos tener el laburo El lugar que merecemos Y que merece el canal Ahí estamos, Scott, Scott, Scott A San Nicolás justamente Después vuelve a jugar de local Con San Justino de San Justo Reitera la condición de local frente al Atlético San Jorge Y cierra la parte clasificatoria En pronunciamiento Ante el Deportivo Pronunciamiento ¡Ahí viene el remate! ¡Santa Cruz! ¡Es cosa de él! Gracias a Dios No se televisan en directo los partidos Y se puede llevar adelante, por ejemplo, este producto ¡Va Bolina! ¡Lo gana Unión! ¡Lo gana Unión! ¡Lo gana Unión! ¡Lo gana Unión! En la presente temporada Y si vos decías que ibas a argumentar que estaba impaciente ¿Te imaginas ahora? ¡Viene Soldano para empatar! ¡A ver si podés! ¡Rápido respuesta, Soldano! ¡Tatatatata! ¡Gol! 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 Ibarra Está viendo otra cosa, colega Morelo Sube la escalera, Soldano Ahí es buena esta para escote Ahí está el burro ¡Gol azul! ¡Gol azul! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Patricio Scott! La puso con realmente certeza Franco Soldano la cabelló para habilitarlo Al burrito que vio como volvía Un adelantado de Amiens Turco No aparece Scubert En la medida que lo necesita el equipo ¡Qué jugada que hace Saucedo! Va Saucedo, Saucedo Tiene que ser gol Ahí está, vamos a ver Scott, Scott al arco ¡Gol! ¡Para gol! ¡Gol! ¡Tiene que ser! ¡Gol! ¡Gol! ¡Brazo de Unione! ¡Otra vez el burrito! ¡Otra vez! ¡Patricio Scott! ¡Kazaca número siete! ¡Caño! Y adentro, detrás de la humanidad de Turco En nueve minutos Quilme no solamente gana Sino que de los dos Está más atento que su rival Buen marco de público Desafiando al mal tiempo aquí en Rafael A la caricia Scott Viene la pelota para Soldano Quedó para Soldano Está el empate o no? Está Soldano Cañó en el área, está el remate, el coche y gol. ¡Gol! ¡De Unión! Soldano encarando, Sandalo como una lesna en el área, señoras y señores, para puntear de última la pelota y después cayó, pero allí, en esa caída, quedó suelta para aquel burrito, sí, no le fregué los testículos, no le tiene todavía, tiene que rendir. ¿Cuánto tiene que rendir? Tiene todavía tres por delante. Después le van a dar cartulín. Y no va a quedar la sombra allá. Atención, mire el caballero de la cancha, ahí está rojo, 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 hacia atrás, está el segundo, está, 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 gol, 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 Soldano. Bueno, que presiona, otra vez al área, y Olmos que la saca y mete Calamari, para que comience a arrancar Scott, se frenó Scott al arco, Scott, Girardini, el rebote, Saucedo, Girardini. El clásico solidario, jugado en el Tita, arranca Scott, ahí está Scott, viene Scott, ¿qué hará Scott? viene Scott, ¿qué hará Scott? Engachó el burrito, está indetelible, mete buena bocha, ahí está para Saucedo, ta, 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 no, no. ...el día martes, en el bar, restaurante, el parrilla, parrilla del restaurante. Ahí sí, ¿pudiste ir? Viene buscando, señores, intentando, Autino, al remate del arco, con la... central para venir a hacer receptor del balón, jugando con Saucedo, apoyándose con rojo, devolviendo con Autino, Autino buscando su tiro, pero juega bien para Scott, está habilitado, te canto, te canto, ta, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol!